Hola, buenas tardes, soy Iker y bueno, soy jugador de Eliviar Cabanela y como vienen haciendo todos mis compañeros vamos a responder a un cuestionario que nos han propuesto a parte del club para ver si por lo menos somos capaces de entreteneros un poco con cuatro cositas que contemos La primera pregunta es referentes en el mundo del fútbol Bueno, yo diría, bueno tengo que decir que empecé a jugar fútbol un poco tarde a la edad de fútbol 11 como tal, creo que empecé con casi 11 añitos entonces bueno, me gustaba el aloncesto a mí de pequeño aunque ahora creo que no meto la canasta ni con la pelota de ping pong, pero bueno A mí me gustaba Zlatan Ibrahimovic, desde siempre me maravilló el sueco el típico jugador anárquico, delantero, grande, que ya empezaba en aquella época a marcar un poco el estilo de juego directo un tío capaz de aguantar un balón, darle tiempo al equipo y luego capaz de resolver en las situaciones más difíciles y bueno, esa etapa que vestía la camiseta del Inter con el dorsal número 8 y jugaba tanto de punta con media punta se volvía en las dos posiciones perfectos, lo dejaba recibir bueno, creo que siempre me ha encantado la siguiente pregunta es ¿el modelo de juego favorito o preferido? bueno, esto creo que es una pregunta más bien que deberíamos hacer al míster yo pienso que el modelo de juego que me gusta es en el 1, en el que estoy incluido yo o sea, en el que salgo en el 11 titular y 2, el que da resultado, el que funciona al final, lo que a todos nos gusta es ganar jugando mejor o peor, el Barça es el Barça y de aquellas que ya vemos como está ahora y como estos últimos años le ha costado o sea, que el que quiera ver el espectáculo, que vaya al circo, que va a haber más la siguiente, ¿qué es lo que más me gusta del club? bueno, creo que lo que más me gusta y lo que más vale del club es el capital humano general, ahí meto a todo el mundo los entrenadores que son formadores, la directiva la gente que trabaja para el club de manera altruista la afición, todo o sea, eso es lo que más vale, es el mayor activo que tiene el club y yo creo que es lo que todos valoramos al final, meterte un viaje a Candelera de 600-700 kilómetros y ir con un directivo de copiloto contando chistes y tal o sea, eso para mí no tiene precio el que contaba los chistes era yo, el directivo era Bure que conducía y vaya, creo recordar que si no que me recuerde alguno de mis compañeros que me ha compartido, que me acompañó en ese viaje que nos adelanto una tortuga, pero bueno, va bien llegamos bien y nada, o sea, eso para mí pues nada, no tiene valor o sea, entonces, que un tío aproveche su fin de semana que es para descansar, para estar con la familia para disfrutar y para, bueno, para relajarse y olvidarte un poco de la rutina de la semana y lo emplee en venir contigo sin apoyarte como eso, mil cosas y vamos, eso es para mí lo que más me gusta el club y lo mejor que tiene a día a día aspectos a mejorar bueno, yo soy siempre muy crítico con estos temas pienso que hay muchas cosas que se pueden mejorar muchísimas, pero pero bueno, aparte, aunque tengamos nuestras limitaciones sigue existiendo un rango muy amplio de mejora creo que hemos hecho muchas cosas bien por parte de la directiva el trabajo ha sido, vamos, espectacular de quitarse el sombrero y vamos, creo que nosotros, los jugadores somos los que tenemos que seguir mejorando y dar ese paso para darle quien sabe si una alegría al club en un futuro que creo que, bueno, que tendría que ser un momento cercano porque porque, bueno, no sé si se dará mucho más la coincidencia de que se junte una camada como la que estamos ahora, ¿no? con un poco de mezcla de todo, ¿no? gente que tiene ya unos años de experiencia gente que no, gente de la casa y bueno pues que era el momento, ¿no? y a final cuidarse y y querer mejorar está en la mano de cada uno yo siempre lo digo y que no hay que andar como nuestras madres con la zapatilla o el bastón detrás para que hagas las cosas intentar sacar el máximo rendimiento de uno y cuidarse lo máximo posible va a repercutir en un mayor éxito colectivo entonces al final los que tenemos que mejorar somos nosotros que nos dan muchísimas cosas y muchísimas facilidades mejor jugador contra el que me he enfrentado y mejor compañero bueno mejor compañero o mejor jugador con el que compartió el estuario diría Kevin Vázquez tío que hoy día tiene la suerte de jugar en Bria Visión en el Celta y bueno me decidí con él en la Areosa durante casi cuatro años y la verdad que es un tío el de aquellas juega de extremo no de lateral como hace ahora un tío súper potente un tío súper rápido vertical y con unos valores de humildad sacrificios súper claros y bueno gracias a eso pues le ha llevado hasta donde está hoy y yo tengo la suerte de poder decir que bueno que disfrute esos años con él y que a día de hoy pues disfruto como como buen amigo mío que es así que vamos para mí ir a San Pablo Messi poder verle y charlar un rato con él o sea eso es lo más o sea súper orgulloso de él y vamos y que le vaya lo mejor que posible y mejor oponente Thiago Alcántara aunque creo que tiene dos años más que yo cuando era pequeño tuve suerte y tuve la suerte de poder enfrentarme varias veces contra él porque yo iba con el equipo que no sé si era infantil yo iba con los cadetes y jugué dos veces contra él y la verdad que espectacular o sea ya de aquellas ya eran lo más o sea yo creo que a día de hoy ahora que se ha retirado Beniesta no hay un jugador en tres cuartos de campo tan desequilibrante como él con tanta magia con ese toque de genio que tiene como tenía la Ronaldinho que creo que es un jugador que a todos nos ha fascinado los jugadores de mi generación desde joven verle ahora hay mucha gente mucha gente que hace dribbling que se dedica a regatear a darle ese toque de fantasía al fútbol pero lo que él fue yo creo que el pionero en este sentido mejor recuerdo con la camioneta del Nela bueno no sé me quedo con muchos del año pasado no tuve la suerte de vivir ese ese tan hablado y tan deseado ascenso que consiguió mis compañeros pero me quedo el año pasado no sé muchas victorias en el último minuto con la camioneta del Nela la camioneta del Nela